que ofreces y esta época no está para andar demandando mucho está para incrementar nuestra oferta para eso tenemos que agregar valor a nuestra vida valora nuestro conocimiento para tener algo mejor que ofrecer porque si hay una crisis de empleo no te puedes dar el lujo de no incrementar aquello que tengas o puedas ofrecer en segunda de reyes capítulo 4 verso 1 dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos o esclavos y eliseo le dijo que te haré yo declarame que tienes en casa y ella dijo tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite al parecer la mujer se dio cuenta que si tenía algo después de declarar que no tenía nada porque de verdad que una pequeña vasija con aceite era insignificante para la crisis que le había dejado el marido hay cosas que a mí me cuesta comprender dice que esta es mujer de uno de los hijos de los profetas y le dice eliseo tu siervo entonces el marido de esta mujer era siervo de liseo si y eliseo fue un hombre acostumbrado a ver el poder de dios sobrenatural pero el hecho que veamos o decíamos ver el poder sobrenatural de dios no nos exime de ser sabios inteligentes en lo que hacemos y prepararnos esa mezcla es la mezcla que siempre he tratado de buscar en la vida dios es sobrenatural y hará lo sobrenatural pero moisés incluso fue educado y que de sadrach besaqui abebnego y que de daniel no buscaban la sabiduría de estos jóvenes el mismo nabucodonosor el rey de babilonia buscaba la sabiduría que estos tenían entonces es una es una como encontrar ese punto de equilibrio porque dios te da lo sobrenatural como te da el conocimiento y la ciencia y la inteligencia y el consejo y la prudencia es el mismo dios que hace una es el mismo dios que te da la otra también y no entiendo como este hombre siendo se supone discípulo de liseo dejó endeudada a la viuda me cuesta entenderlo muchísimo pero verdad es porque cuesta entenderlo por ese estereotipo que tenemos de los hombres de dios que no pueden fallar en nada eso es una gran mentira fallamos en muchísimas cosas somos vulnerables igual que todos cometemos errores igual que todos verdad entonces este hombre quizás cometió ese error de dejar endeudada a la viuda y ahora venía un problema mayor tenía que pagar la deuda entregando a sus hijos como esclavos qué madre quiere eso nada imagínate quedas viuda y encima de eso endeudada no hay con qué pagar la deuda te piden a los hijos como garantía y ahora lo que tienes es una vasija con aceite decime si no se parece a las situaciones que estamos viviendo hoy quiero decirte que el luto que la humanidad está viviendo hoy no se trata sólo de un ser querido que pudo haber fallecido el luto se suman muchos la pérdida del trabajo la pérdida de una oportunidad que justo era en ese momento cuando todo empezó hay muchas cosas pasando y por eso le decía la batalla mental es muy fuerte y tenemos que pelearla llenando nuestra mente de palabra de dios de escrituras de promesas de dios de confianza en él verso 3 el profeta le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas en todos tus vecinos vasijas vacías no pocas le dijo entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena pon la parte le dio hasta un método para hacerlo y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite cuando las vasijas estuvieron llenas dijo aún a su hijo a uno de sus hijos tráeme un aún otras vasijas él le dijo no hay más vasijas entonces cesó el aceite vino ella luego y le contó al varón de dios y el cual le dijo o el cual dijo ve y vende el aceite y paga tus acreedores y tú y tus hijos vivir de lo que quede ya se dieron cuenta ustedes la combinación entre lo sobrenatural que ocurrió el liceo le dijo sabes que toma esa vasija pides pide prestadas vasijas vacías de todos tus vecinos no pocas sino muchas y empieza a llenar cada vez que termines de llenar una vasija pon la parte y entonces cuando ya llenaron las que tenían la mujer le dice al hijo a uno de ellos ve y trae más vasijas y al hijo ya no hay vasijas se acabaron entonces dice él cesó el aceite y viene el profeta y le dice bueno ahora vende todas eso es una instrucción que es lo que a la gente no le gusta la gente le gusta el milagrote pero las instrucciones ya no y es ahí donde la cosa ya no funciona entonces la instrucción es vende las vasijas paga la deuda y con lo que quede vive tú y tus hijos pero que hace la gente hoy todo lo contrario verdad toman para vivir como quieren y a ver si queda para pagar la deuda totalmente al revés de lo que el profeta dice ahora entendemos lo que hace un rato dije crean los profetas irán y serán que prosperados a quien le creyó a que a mujer al profeta eliseo y que ocurrió ocurrió el milagro pagó la deuda y le quedó para vivir hay que ser sabios en el manejo del presupuesto hay que ser sabios en el manejo del presupuesto todo el tiempo debemos serlo ahora ojo acá me impresiona que el marido de aquella mujer no pudo hacer en vida por ella lo que Dios hizo habiendo quedado viuda usando sólo una vasija de aceite lo que no pudo hacer el marido lo hizo Dios mira quizás tú ya encontraste muchas razones para fracasar así que más te vale encontrar una para triunfar quieres que lo repita quizás ya encontraste muchas razones para fracasar pero más te vale buscar una para triunfar aquella mujer estaba desamparada y en una situación difícil no acomodes tu fe a lo que está pasando que la que lo que está pasando se empiece a acomodar a tu fe a lo que le crees a Dios salmo 46 1 dice Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en la tribulación o en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón al corazón del mar no temeremos aunque la tierra entera sea removida y los montes se tiren al mar porque porque Dios no es nuestro amparo y nuestra fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones que significa la palabra amparo significa proteger o favorecer a algo o a alguien que lo necesita él es nuestro amparo él es nuestra fortaleza él es nuestro socorro en las tribulaciones quien socorrió a que a mujer fue Dios quien amparó a que a mujer fue Dios como es posible que teniendo aún al marido en vida no lograron nunca pagar las deudas y ahora que estaba sola si las pagó que que pudo haber fallado si el marido de ella era uno de los hijos de los profetas que pudo haber fallado allí será que siendo uno no logró confiar en Dios será será que si estando vivo él no confió en la palabra de Eliseo si alguna vez se la dio pero porque la mujer pudo y el marido no simple y sencillamente porque ante una situación tan dura ella fue directo a la fuente a Dios y de Dios recibió la estrategia padre en el nombre de Jesús revela estrategias a cada familia a cada persona a la situación de que la mujer era terrible pero Dios es más grande que tu situación entonces yo